Hola, me llamo Claudia, tengo 12 años y estudio en el Colegio para Mañanet. Yo antes, o sea, me gusta mucho actuar y he hecho dos musicales, El Rey León y Peter Pan, y he hecho una obra de teatro en mi cole. Hago hip hop y he hecho seis años de rítmica y, bueno, sé hablar el catalán, el español. Estoy estudiando inglés en la escuela y en una academia y también estoy estudiando en la escuela alemán. Hola, soy Frankie, tengo 13 años y estudio en, bueno, en un colegio en primera edad. Tengo dos amigas que son Carol y Clara, que son mis mejores amigas y siempre les cuento todo. Una anécdota que me pasó que no me gusta nada es que una vez, como me encantan las mates, y siempre saco diez, una vez saqué un nueve. Y entonces me cogió un ataque tan grande que casi me llevan al hospital porque es que no podía ni respirar. Pero bueno, ya estoy bien. No. 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 No.